sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar estamos acá mostrando las imágenes de dos ganaderías de aquí del salvador ahorita pues estamos viendo de la ganadería san pedro y también vamos a ver imágenes de la ganadería el carmen ubicadas en zapotitán departamento de la libertad ahora pero de qué queremos hablar específicamente bueno ya ven ustedes las imágenes y están viendo estos terneritos en unas especies de jaulas antes de seguir quiero saludar a álex que está aquí conmigo qué tal álex cómo has estado muy bien ricardo y usted qué tal pues por aquí mira ya disfrutando del invierno una pregunta álex ya había visto este tipo de cositas como casitas donde están los terneritos pues fíjese que no sólo había visto en jaulas pero más grandes donde habían varios terneros pequeños socializando verdad generalmente en la cría de terneros una pregunta así tipo las que hacen los veterinarios quién se encarga de cuidar al ternero quién es la que cuida el ternero la mamá la vaca verdad entonces se le deja en toda la ganadería generalmente las que hemos conocido la gran mayoría pues el cuidado del ternero queda muy muy a cargo de la mamá aparte de que se le empiezan a dar algunos cuidos pero la mayor parte del tiempo la protección alimentación y todo tiene que ver con la mamá qué está sucediendo ahorita en algunas ganaderías ya en el salvador también como pueden ver que se están haciendo las famosas cunas para ternero puse una encuesta ahí en nuestra comunidad sobre si ya habían oído el término y me sorprendió que el 80 por ciento de la respuesta me mencionó que no conocían ese término cunas para ternero yo me uno ese 80 por ciento porque tampoco hasta ver estas imágenes y escuchar la explicación del veterinario yo no tenía idea que existían las cunas para los terneros y no sé tu caso al igual yo me uno en ese porcentaje porque como le digo no sabía muy bien y esto sobre todo en las zonas tropicales donde se deja los animales entre medio estabulado en potrero y establo pues se deja y que la vaca ande con su cría pero en este tipo de ganaderías y sobre todo las que se dedican a la producción de leche de manera masiva pues si están haciendo otro tipo de cuidados y han llegado a esto que le llamamos poner a los terneros dentro del establo pero en cunas ahora cómo funciona esto ya vamos a darles una explicación sobre esto de las cunas para para los terneros verdad así es que vamos a buscar aquí la información porque ésta la pueden encontrar en google si ustedes la quisieran buscar y nos auxiliamos con las imágenes de hecho como podemos ver aquí aparte de cunas tiene otro nombre alex lo alcanzas a leer como dice ternereras son ternereras porque estos son terneritos entonces son corrales individuales dice la definición como estamos viendo sólo para un ejemplar móviles en algunos casos estos pues no sé qué tan móviles sean a menos que estén solamente enterrados verdad y parece que no lo están puesto y se usan y aquí viene un dato que es interesante para los primeros dos meses de vida del animalito dos meses de vida así es que ahí tenemos estamos investigando cuáles son las ventajas porque alguien dice y de hecho algunas personas comentan que nadie puede cuidar mejor un ternerito que su propia madre así lo ha decidido la naturaleza y aunque eso es cierto y las personas en estos lugares no están de acuerdo quiero decir que sí están de acuerdo con eso pero han notado ciertas ventajas de este tipo de cuidado cuáles son bueno por lo menos hay tres las ventajas de crear en cunas nos puedes leer la primera alex cuál es la primer ventaja si se tiene un mejor control de la alimentación en los terneros bien un mejor control del consumo de alimentos así es que se sabe lo que le está dando porque según decía el veterinario don germán es mejor en la alimentación que ya vayan cierto tipo hasta de vitaminas porque las enfermedades es mejor tratarlas no cuando ya tiene la enfermedad el animalito sino que si se pudiera evitar pues mucho que mejor verdad bien dice el dicho que mejor prevenir que lamentar excelente ahora vamos a mencionar la segunda ventaja vamos a pedirle a álex que lo lea ya que tiene mejor vista la ventaja número 2 protección contra la humedad y corrientes de aire evitando neumonía muy bien estos animalitos también sufren enfermedades similares a las de los seres humanos de hecho en esta ganadería en específica la de san pedro y creo que la del carmen también ya que es el mismo veterinario que las trata en la dosis de vacunas que van a estar recibiendo los animalitos también van a ir las que son contra el coronavirus fíjate álex o también ellos van a recibir la vacuna anti-covid 19 ya que ellos también les da esa enfermedad y es transmisible en los animales también así es que esa es la segunda ventaja como para llevarla en mente una es mejor control del consumo de alimentos y protección contra la humedad y corrientes de aire para que se evite la neumonía hay otra tercera ventaja y vamos a pedirle a álex que lo lea tercera ventaja evita el contagio de enfermedades como la diarrea muy bien entonces prácticamente es más saludable mejor calidad de alimentación como ustedes pueden ver acá tienen sus depósitos para el agua también ellos verdad bueno es importante que el piso de la cuna esté siempre seco eso se está cuidando aquí y esto se logra con viendo la cuna periódicamente la cama o piso debe ser de paja de arroz de trigo y cambiarla diariamente o así como la estamos viendo acá también pero evitando que esté siempre demasiado húmeda por esa que la estructura también tiene como una especie de techo qué tal sos para las medidas álex así digamos a grosso modo yo te digo le puedes calcular medidas así y solo como decimos aquí en el salvador a ojo de buen cubero yo digo que tiene entre un metro y medio cuadrado a dos metros cuadrados muy bien son pequeñitas recuerden que debe caber un ejemplar y solo durante los primeros dos meses y es que lleva unas medidas específicas les voy a dar unas que tenemos acá primero en el largo debe ser dos metros de largo aproximadamente estas son medidas estándar puede que algunas tengan menos pero más o menos ese sería largo lo ancho un metro y veinte centímetros o sea de uno veinte no andaba tan perdido y la altura hacia arriba es uno veinte así es que solo que un ser humano sea enanito puede entrar así de paradito o sea que aquí nosotros somos mucho más altos ni tanto verdad pero que lo que es la altura de la cuna y la sombra pues que de la sombra de un metro cuadrado así como estamos aquí viendo la lamin pues este el material es de fierro ahí donde un buen soldador no le lleva el diseño pero también se puede hacer de tablas de madera calamina para techo en fin incluso hay algunos que ya son como decimos se vende entero que son de plástico no sé si aquí en el salvador pero al menos ya ahí vemos que se están ofreciendo han de ser alternativas un poco más cómodas me imagino es cierto es cierto así es que ahí estamos viendo algunas de las cosas que hacen ventajoso la cuna en los primeros dos meses de los terneritos fíjate alex que alguien pudiera pensar y qué pasa después de los dos meses luego viene lo que te decía yo usé la palabra social socializar después de acá se lo lleva a otro cubículo donde ya no hay un ejemplar sino que hay hay varios el kinder el kinder se puede decir no sé si así le dicen ahí así le dicen no sé pero porque están pequeños y están reunidos muy bien ya para que ellos socialicen verdad así es que eso es lo que podemos ver y estos son las famosas cunas desean ustedes información como lo han hecho ellos acá de estas de estas ganaderías contáctenos con nosotros para poder dar el número del veterinario que lleva el control de esto que es don germán campos a quien le agradecemos que nos permitan estas imágenes donde podemos ver estas cunitas así es que o cuál era el otro nombre ternereras ternereras muy bien así es que recuerden que esto también sirve para el mejor control de calidad tú mirabas una información que también protegía a la vaca esto no si en voz del veterinario que está a cargo acá de gerván campos decía que les protege de que le dañen las ubres a las madres en este caso como son ganaderías directamente para la producción de leches y una vaca pues le molesta la ubra están en pérdida por eso esta sería una de las ventajas de tener las cunas y apartarlos para darles comida diferente muy bien pues esperamos que este vídeo haya sido educativo para todos ustedes por si no sabían y les invito o lo pongan en google cunas para terneros y van a tener mucha información e incluso algunas ideas de cómo se pueden hacer así es que muy interesante lo que aprendemos en el mundo de la ganadería verdad bastante interesante ahora hemos aprendido acerca de las cunas y esperamos que les haya parecido interesante si es así por favor compartanlo la información suscríbanse al canal inviten a otros a ver el canal para que eso nos ayuda bastante y les agradecemos mucho a todos ustedes desde Zapotitán les saludamos Alex y Ricardo que sigan siempre pendientes de otros vídeos de su canal El Salvador en el Campo Saludos El Salvador en el Campo Y el Alejandro en el Campo Gracias por ver el video.